Sí, está reservado para este inicio el trigo pascual, nuestra participación en la celebración de la cena, un día como hoy Jesucristo sentado a la mesa con sus discípulos, instituye la Santa Eucaristía, el sacerdote ordenado y también el mandamiento del amor. Por eso a las 20 horas invito a que podamos reunirnos en nuestro templo para poder celebrar este acontecimiento que nos llena de alegría, pero son muchas cosas que recibimos de Jesucristo, entre ellas el amor extremo de dar su vida por nosotros y quedarse, porque sabe que la soledad en algún momento le inunda el corazón al hombre y para esos momentos de tristeza y de soledad Jesucristo se ofrece como el compañero de ruta. En la Eucaristía vamos a tener la posibilidad de poder encontrarnos con el misterio que se hace pan de vida y también le he pedido a la comunidad que pudiera acercar pequeños panes confeccionados en casa según la cantidad de los miembros del hogar, si somos cinco, cinco panecillos, para que luego, terminada la Eucaristía, sean llevadas a los hogares, el compartido, o bien reservarlo para el día viernes, que es día de ayuno y abstinencia, y que nos permita unirnos en la familia para la oración, para la meditación y la contemplación de los misterios del Señor. Esto para el día jueves, ¿cómo está programado el viernes como el día sábado? El día viernes no tenemos la procesión del vía crucis, eso ha sido prohibido, no podemos hacerlo, por eso es que se van a colocar banners con el número de las estaciones alrededor de la plaza, para que la familia durante todo el día pueda venir a hacer su vía crucis familiar. No saldrá la dolorosa, no saldrá la cristo yacente, como lo se hizo tantos años, por justamente evitar el conglomerado, y de esta manera favorecer que en cualquier momento del día las familias puedan venir y rezar su vía crucis. A las 15 horas, que es el horario en donde Jesús muere, vamos a tener la liturgia de la cruz, este año no podemos besarla, pero sí hacer una pequeña veneración, y recordarles que no hay eucaristía en ninguna parte del mundo, porque Jesucristo está muerto, pero sí vamos a recibir la Santa Comunión. De modo que a las 15 horas tendríamos la posibilidad de poder hacer esta liturgia de la cruz, para poder venerarla y descubrir que desde el madero de la cruz, el Señor nos da la salvación. Bueno, ¿y cómo el domingo también está todo programado? Sí, el sábado de gloria, es la liturgia más hermosa que nos regala la Iglesia, muy importante, más importante que todas las otras eucaristías, con el debido respeto que le debo a Jesucristo en su misterio, porque es la noche que ha sido testigo de la resurrección del Señor. La eucaristía está prevista para las horas 20, les pedimos que traigan el agua y la vela para ser bendecidos, ya que este año no hay la posibilidad de hacer el bautismo, y tampoco la de entregar el agua bendecida esa noche, por eso pedimos que cada uno traiga su botellita y su luz, su velita, para poder encenderla en la vigilia pascual. Es una eucaristía que resume tres lecturas y tres salmos del Antiguo Testamento, más dos del Nuevo Testamento, con su respectivo salmo, y nos va a posibilitar descubrir cómo el último enemigo poderoso, que es la muerte, ha sido derrotado. Lo derrotó Jesús con su resurrección. Por eso a las 20 vamos a poder decirnos Cristo resucitado, verdaderamente resucitado, con la participación nuestra en el misterio, en el gran misterio del triunfo de Jesús sobre la muerte. Y el día domingo, las eucaristías de siempre, 8 de la mañana, 10 de la mañana y horas 20.